Somos la comunidad de la nueva conciencia. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Son las visitas de los seres queridos fallecidos. Abrimos este día de congreso con este tema tan importante en el que ellos además son expertos. Hola María Jesús, Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia una vez más. Pues buenas tardes, muchas gracias. Estamos encantados de estar con vosotros y en este congreso. Y esperemos que todo el que nos vea y nos escuche aprenda algo. Buen día para todos y gracias una vez más a Mindalia por incorporarnos a este congreso de expertad espiritual, que para nosotros es muy importante porque entendemos que nos van a escuchar muchas personas a las que queremos llevar consuelo, a las que queremos llevar un poco de esperanza y para eso estamos aquí en este día, para ello mismo. Muchísimas gracias a vosotros. A mí me encanta que estéis aquí porque además de llevar consuelo y esperanza, que es algo que hacéis siempre que estáis en Mindalia con mensajes súper bonitos, súper positivos e inspiradores, pues también nos llenáis del conocimiento de toda una vida y de muchísimos años de experiencia. Así que si os parece, vamos allá. Os voy a dejar unos minutos para que podáis hacer una pequeña introducción y yo enseguida vengo con preguntas. Pero vamos a empezar, si os parece, por esa comunicación. ¿Es posible la comunicación con los seres queridos fallecidos? Pues verás, hablar de la muerte y de los muertos especialmente, pues es algo que nos sumerge en una gran tristeza. Primero porque sabemos que cuando a nuestro cerebro le falte la oxigenación que le llega a través de la sangre, en ese fenómeno que se llama anoxia, pues nuestro cerebro morirá y consecuentemente nuestro cuerpo físico también. Pero es más triste para aquellas personas que piensan que la vida termina en la sepultura. Está demostrado científicamente, está demostrado a través de la comprobación que la vida en el más allá nos espera. Es el mundo de donde regresamos todos y al que todos vamos a regresar. Por lo tanto, hemos de pensar que seguimos viviendo al otro lado de la vida y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces yo le preguntaría a María Jesús, ¿Es cierto que nuestros seres queridos fallecidos nos visitan? Claro. Explícame cómo lo hacen. Claro que nos visitan. Y lo que queremos hoy es dar ilusión y esperanza a todo aquel que nos escuche. Mirad, la cuestión de nuestros seres queridos fallecidos. ¿Nos visitan? Claro que sí, después de la muerte. Después de la muerte física nuestra, ellos nos visitan. Es un tema profundamente arraigado en la cultura y en la espiritualidad de muchas sociedades en el mundo. A lo largo de la historia, las personas han afirmado tener experiencias que sugiere la presencia de los difuntos. Claro que sí. Aunque la evidencia científica sólida es muy escasa todavía, las cercanías en estos encuentros persisten y se hacen en experiencias personales de espiritualidad. Estas experiencias a menudo están basadas en sueños, visiones, sensaciones táctiles y otros fenómenos que inexplicablemente parecen estar relacionados con las personas fallecidas. Pero no tenéis que tener ni miedo, ni angustia, ni desesperación. Tenéis que estar tranquilos para que ellos puedan acercarse. Bueno, para aquellos quienes experimentan estas vivencias que estamos hablando, que son reales y significativas, pues nos aportan un consuelo los momentos de duelo. Cuando echamos en falta a nuestros seres queridos, cuando lógicamente nuestro corazón late de una forma distinta, porque nos falta alguien que nos acompañaba, alguien que ha convivido con nosotros a lo largo de tantos años, que ha tenido tantas vivencias y en el cual nos hemos apoyado y ellos apoyaron en nosotros. Cuando nuestro cuerpo descansa en la noche y nuestro espíritu, liberado ya de la materia, puede desplazarse al mundo espiritual, tenemos la posibilidad de encontrarnos con ellos espiritualmente, con aquellos seres queridos con los cuales tenemos sintonía. ¿Por qué? Porque recordamos que nada cambia al pasar del mundo físico al mundo espiritual. Seguimos con nuestros sentimientos, con nuestras virtudes, también con nuestras imperfecciones. No vamos a modificar nuestro ser, vamos a seguir siendo lo que somos. Es decir, vamos a seguir sintiendo aquellas cosas que hemos sentido aquí físicamente, las vamos a sentir en el mundo espiritual y vamos a echar en falta a todos aquellos que nos esperan al otro lado de la vida. Mirad, algunas personas manifiestan que sienten la presencia de esos seres queridos que están a su alrededor. Claro que sí, de varias formas. Mirad, una de ellas puede ser una brisa suave que te pasa. Qué raro, si estoy en casa y aquí no hay viento. Pero hay una brisa que pasa cerca de ti. Un aroma. Uy, huele al perfume que utilizaba tal o cual persona que ya está en el otro lado. Incluso a veces se mueven los cuadros y las cosas que tenemos en casa. Mirad, esto de que se muevan las cosas. La gran mayoría de las personas creen que es porque tienen la casa encantada. No es cierto. A veces nuestros seres queridos, como no captamos la brisa ni captamos nada de que estén ahí, mueven las cosas para que nosotros nos fijemos. Y deberíamos preguntar, ¿quién eres? ¿Qué necesitas? Te puedo ayudar. No te oigo, no te veo. Pero si estás aquí, vuelve a mover otra vez el cuadro. Poco a poco hay que hablar con ellos. Porque estas experiencias pueden dar a las personas la sensación de que sus seres queridos están muy cerca. Están observándonos, están a nuestro lado. Tenemos que tener paciencia, esperanza y no llorar con amargura. Debemos llorar pero de emoción. No es lo mismo, ay, que me has dejado sola, ay, que te has marchado, ay, que ya no te vuelvo a ver. No, porque la persona está a nuestro lado y nos está diciendo que estoy aquí, que estoy a tu lado, pero no le oímos. Sin embargo, si recordamos los tiempos hermosos en los que estábamos juntos, pues no sé, paseando, comiendo, haciendo cualquier cosa. Lloras de emoción, ay, qué bonito, cómo disfrutaba cuando hacía esto, hacía aquello. Él o ella, que está a nuestro lado, también disfruta. No sufre y eso es lo que debemos hacer, evitar que sufran. Os tengo que decir que me fascina, siempre que coincidimos, escucharos por la compenetración que tenéis, cómo respetáis los tiempos, cómo se nota que estáis súper acostumbrados a trabajar juntos. Ahí hay una sintonía preciosa. Estáis guapísimos, lo tengo que decir, porque yo lo tengo que decir. A mí es que me fascinan la gente mayor, los abuelos, soy amante de los abuelos. No, nosotros somos abuelos, ¿eh? Por eso es que me parece que soy maravilloso. A ver, yo os quiero preguntar, María Jesús, Juan Miguel, ¿qué papel juega la fe, la creencia? Es decir, en este punto, ¿no? Cuando estamos hablando de la comunicación con seres queridos fallecidos, ¿qué es lo que se aplica? ¿Creer para ver o ver para creer? Porque habrá personas aquí que estén súper, de alguna forma, sintonizadas con el tema que estamos hablando y probablemente haya otras personas que se sienten muy lejanas o que no llegan a creer que esa comunicación sea posible. Entonces, ¿dónde lo situáis vosotros? Bueno, nosotros lo situamos desde el punto de vista de saber. Es decir, a mí cuando me dicen si yo creo en los espíritus, yo les digo que no. Entonces, se sorprenden, ¿no? ¿Cómo que no crees en los espíritus? Digo, no, es que yo sé de los espíritus. Es decir, yo tengo la posibilidad de hablar con los espíritus cada semana. Yo tengo la posibilidad de observar a los espíritus que nos rodean. Yo tengo la posibilidad de ver aquellas cosas que ellos quieren que yo capte, que yo oiga, que yo sienta. ¿Y por qué? Porque a lo largo del tiempo, a lo largo de mi vida, pues he estudiado y me he preocupado fundamentalmente no en creer en las cosas, sino en analizar inteligentemente todo aquello que a través de la espiritualidad nos transmiten. Veréis, los espíritus en el mundo espiritual, que tienen una vida totalmente independiente de lo que tenían aquí, porque están para formarse, para otra nueva reencarnación, para analizar sus vidas pasadas, ellos se preocupan también por nosotros. Se han dejado aquí a su familia, se han dejado aquí a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Ellos quieren saber cómo es su vida aquí, cómo sigue después de tanto tiempo, en el cual ellos han pasado en el mundo espiritual, esclareciéndose, despertando, porque no se despiertan nada más llegar al mundo espiritual. Nosotros pasamos por un tránsito en el cual tenemos que adaptarnos, tenemos que imantarnos de lo que nos rodea, de la nueva vida que vamos a tener, y entonces pueden pasar algún tiempo, lógicamente, como es natural, y ellos vuelven hasta nosotros, como muy bien decía María Jesús, aportándonos un aroma determinado de un perfume determinado, o inclusive a aquellas personas que fumaban y que te traen precisamente ese aroma de tabaco que tenían entonces. Y esto es muy importante, no solamente la creencia, sino el saber. Hay que estudiar, hay que buscar, hay que conocer más del mundo espiritual, que es lo que siempre os hemos recomendado y lo que hemos, lógicamente, indicado. Mirad, es muy hermoso oír a los espíritus cuando estamos en el trabajo mediúnico serio, cuando nos dicen, es que voy a casa y no me ven, es que voy a casa y no me oyen. Hay que explicarles por qué no les oyen, qué es lo que ocurre. Y cuando se van, se van más tranquilos, se van más sosegados. También hemos de decir que cuando una persona ha tenido una enfermedad larga y llega al otro lado, lo primero que hacen los espíritus es llevarle a un hospital espiritual. ¿Para qué? Para tranquilizar a ese espíritu. Para tranquilizarle, porque ha estado metido en un cuerpo enfermo durante mucho tiempo y necesita reposo, tranquilidad. Y en ese tiempo que se encuentra en ese hospital, los espíritus de conocimiento le van explicando lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido, y él lo va comprendiendo. Y entonces le es más fácil después poder venir para que nosotros percibamos, como decía Juan Miguel, el aroma, la brisa, cualquier cosa. Pero tener en cuenta que cuando un ser querido se va, no os preocupéis, que pronto soñaréis con él. Porque para las personas que no tienen mediunidad, es más fácil soñar con ese ser que verlo o quizá escucharlo. Soñar con un alguien que se ha ido es muy hermoso. Porque tenéis que, cuando os ocurra esto, no digáis ¡Ay, he soñado con tal y con cual! Y ¡Ah, qué emoción! No. Procurad despertar dentro del sueño y preguntarle ¿Dónde estás? ¿Cómo es el lugar donde te encuentras? ¿A quién has encontrado? Hablar con él o con ella, porque contestarán. Os darán esperanza, os darán ilusión y os dirán cosas sorprendentes. Imaginaos, ¡qué maravilla! María Jesús, Juan Miguel, tenemos muchos comentarios en el chat. Agradezco muchísimo a las personas que estáis participando y compartiéndonos vuestras experiencias, queriendo resolver también inquietudes. Ahora voy a tratar de leeros en un momentito cada una de ellas, pero hay algo que se repite mucho y son personas que han perdido a personas muy queridas hace más o menos tiempo y que tienen la sensación de que no han recibido nunca una señal a pesar de que ellos se sienten abiertos a que se produzca esa comunicación. Una pregunta muy frecuente es ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué no consigo entablar ese contacto, percibir algo de ese ser querido fallecido cuando realmente siento que lo necesito tanto? Precisamente yo pienso que es por el parapeto que ponemos para ello, esa obsesión que tenemos para intentar conectar con nuestros seres queridos es algo que verdaderamente ellos es incapaces de sobrepasar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy obsesionados con esa situación. Ponemos una especie como de telón delante y eso evita que la persona que quiera venir pueda manifestarse. Por otro lado también, el sentimiento que nosotros podamos tener. María Jesús lo hablaba hace un instante y decía hemos de pensar los momentos felices, los momentos en los que hemos convivido juntos, los momentos en los cuales hemos verdaderamente disfrutado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en ese estado de lamentación, en ese estado penoso, triste, nosotros estamos bloqueándonos totalmente y ellos son incapaces de venir. Normalmente los sueños es el vehículo más importante que tenemos para contactar con esta serie de personas. ¿Por qué? Porque en el vehículo que nosotros tenemos, que se desplaza al mundo espiritual, como decíamos, tenemos el sentimiento. Normalmente cuando existe una sintonía importante entre la persona que ha desencarnado y la persona que está aquí que quiere conectar, esa conexión se realiza. ¿Por qué? Porque el amor, no nos olvidemos, el amor que podemos tener sobre él o sobre ella y ella sobre nosotros o él sobre nosotros, esa es una cadena, indudablemente, que nos va a permitir conectarnos. Hay que tener un poco de paciencia. Pero sobre todo, si por la noche al dormir hacemos una pequeña oración a nuestro guía espiritual, porque bien sabemos que todos tenemos un guía espiritual que es el que se preocupa por nosotros desde el momento en que hemos nacido hasta que desencarnamos. Es como si fuese un padre para nosotros. Pedirle, pedirle, querido hermano, compañero de mi vida, ayúdame, por favor. Necesito contactar, necesito contactar con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija. Ayúdame. Estoy seguro de que si no es en el primer día, el segundo o el tercero, llegará un momento en el cual lo vamos a poder conseguir. Así que hay que tener confianza, no fe, confianza en la espiritualidad. Mirad, lo vais a conseguir cuando dejéis de estar nerviosos, cuando dejéis de estar preocupados, a ver si esta noche consigo hablar con él, a ver si esta noche consigo verle. No, iros a dormir tranquilamente, descansar, porque entonces vuestra vibración estará serena y es más fácil para ellos acercarse a vosotros que de la otra forma. Si estáis nerviosos, no lo vais a conseguir. Es un freno. Exactamente, es un freno. Mirad, a todos hemos perdido a alguien y de una forma o de otra, cuando menos lo penséis, lo tendréis, lo notaréis, porque cerca, en el momento que a ellos les permiten bajar, estarán. Por eso os decía al principio, no lloréis de amargura, para que esa persona que está en el otro lado no sufra. Llorar de emoción porque esa persona que está allí será feliz viendo cómo le recuerdan, viendo cómo recuerdan aquellos tiempos en los que estaban juntos, en los que eran felices, en los que tenían alegría, alegría. Y no os pongáis de negro a los espíritus, y esto lo digo muy seriamente. Dicho por ellos, no les gusta el negro porque es síntoma de dolor y de angustia. Algunas veces os he dicho que lo que debéis hacer es poner en vuestra casa una fotografía del ser querido que se ha ido y ponerle una flor. Tampoco necesitáis poner grandes ramos de flores. Una flor. Por la mañana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal has descansado tú? Yo estupendamente. Y le contáis lo que vais a hacer. Ay, pues tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Y si os fijáis, veréis cómo os da la sensación de que esa fotografía os sonríe. Pensar que no se han marchado, sino que están cerca de nosotros. Claro. Esto que estáis diciendo a mí me tengo que controlar mucho para no emocionarme porque mi abuela, que para mí es una gran maestra, perdió a mi abuelo hace ya muchos años, ¿no? por una enfermedad y es precisamente lo que ella hace. Ella tiene una foto y ella se levanta por la mañana y le habla y le cuenta y a veces cuando yo voy a casa, abuela, ¿cómo estás? y me dice muy bien, esta mañana el abuelo me ha sonreído. Dice, a veces veo en la foto y parece que me estuviera sonriendo y lo habéis dicho y me ha puesto todo en los pelos de punta. Y es así, la foto sonríe, la foto comprende, la foto es feliz porque le están recordando con amor, no con tristeza. Claro que sí. Y qué alegría que tu abuela sea capaz de hacer esto que estamos diciendo. Es muy bonito. Así que felicítala. Y qué importante, ahora que estamos hablando de esto, qué importante también el respeto a las personas que están viviendo un duelo porque, y claro, yo solamente puedo hablar siempre desde mi experiencia, desde lo que yo conozco, yo he escuchado comentarios, tu abuela pareciera que no le importa que tu abuelo haya fallecido o pareciera porque sigue con su vida, porque sonríe, porque se viste guapa, porque, y muchas veces menospreciamos el duelo de la otra persona porque pareciera como vosotros decís, tienes que estar vestido de negro, tienes que estar llorando de angustia todo el tiempo, tienes que respetar a las personas y su proceso. Es muy negativo para el mundo espiritual, como muy bien hablaba María Jesús antes, darle alegría, alegría negativo, indudablemente, pues el color negro, el color oscuro. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan, lógicamente, que se les anime, porque ellos también piensan que tienen ahora en adelante una tarea importante que realizar, analizar todo su pasado, observar a aquellos seres queridos que han quedado aquí, que no están bajo su mandato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y todo eso, si no les animamos, ellos también van a entrar en esa situación de crisis, de ansiedad, porque, indudablemente, el espíritu sigue teniendo todos los atributos que tenemos nosotros ahora. Ansiedad, nerviosismo, sentimientos, imperfecciones, todo va a ser lo mismo que tenemos aquí, al otro lado de la vida, porque para eso tendremos que volver otra vez, para limpiar todas esas, podemos decir, esas cicatrices que nosotros tenemos de nuestros comportamientos. De ahí viene la reencarnación, la necesidad que tenemos de reencarnar para reparar aquellas cosas que hemos hecho equivocadamente y sobre todo también para aprender, porque en una experiencia, recordemos, que no se aprenden las cosas, que en una experiencia no nos podemos quitar de las imperfecciones que tenemos, en una experiencia no podemos hacer tanto bien como debemos de hacer en una sola experiencia, por eso tenemos tantas oportunidades, una vida, pero muchas experiencias. os voy a contar una pequeña anécdota, muy pequeñita. Hace unos días ha fallecido un amigo nuestro y ha habido una compañera que tiene evidencia y fue a verlo y entonces cuando estaba viendo la caja porque estaba tapado, ella le dio y él le dijo cuánto he sufrido, porque tenía un cáncer, cuánto he sufrido y nuestra compañera le dijo pero ya no te duele, ya no sufres, o sea, ya tienes, ya estás tranquilo, dice sí, ya no me duele nada, ya estoy tranquilo, solo te digo que he sufrido mucho, pero ya estoy bien. Imaginaos, y estaban en el sanatorio, pero claro, nuestra compañera era vidente y eso es muy hermoso porque ella se fue tan feliz, le fue dando ánimo, venga, que ya sabes dónde tienes que ir, lo que debes hacer, tranquilízate, ¿comprendéis cómo es tan importante hablar con los que se han ido y darles ánimo porque se sienten mejor? No todo el mundo lo sabe, pero tenéis que aprender. Hay muchas personas en el chat que están de alguna forma pidiendo ayuda si hay mensajes específicos personalizados para ellas. Yo entiendo que en este directo es algo que no podemos hacer, pero sí me gustaría preguntaros, ¿es un trabajo personal de cada uno o cuándo recomendaríais vosotros acudir a una persona preparada como un medium, un vidente? ¿Es recomendable llegar a ese punto por ese deseo de contactar con las personas que están del otro lado? Mira, es muy natural que todos echamos en falta a nuestros seres queridos que parten para el otro lado de la vida, pero nosotros no podemos manejar el mundo espiritual, son ellos los que se manifiestan. Nosotros podemos evocar los nombres de lo que tú quieras, pero después se van a manifestar aquellos espíritus que lo mismo que no tienen ninguna conexión con ellos, ¿comprendes? Por lo tanto, entendemos que es muy natural que se acuda a que te orienten, pero los espíritus no están a nuestra disposición a una hora determinada para que ellos vengan a vernos, ¿comprendéis? Por eso existen otros caminos como explicábamos antes, sobre todo el camino de los sueños. Y si el espíritu va a manifestarse a través de ti, no tengas la menor duda de que lo va a hacer visitándote en tu casa, intuyéndote, orientándote, que tú percibas esa brisa tan natural que muchas de las veces apreciamos y sobre todo en los sueños, pero acudir para que una persona te pueda decir que está allí fulanito, menganito y que dice esto y lo otro, a una hora determinada desengañaros que eso no es así. Mirad, nosotros en los centros espíritas nunca le preguntamos a un espíritu cosas personales, pero cuando él quiere o ella quiere decir algo, lo dice. Os cuento otra pequeña anécdota. Este miércoles pasado estábamos trabajando y había una persona que detrás de ella que había un espíritu, una mujer, por más que se le preguntó quién eres, quién eres, qué relación tenías con la persona que estaba viva, no lo quiso decir, simplemente dijo cuídales, cuídales que hay problema. Cuando se le dijo, mira, hay un espíritu que está diciendo esto, dice, pues no sé, no sé qué pasará, no sé quién es, cómo era, y le dijeron, no, no se ha definido, simplemente ha dicho cuídales. Bien, al día siguiente cuando vino a la asociación nos dijo, ya sé lo que ha pasado, su marido está muy enfermo y está en el hospital. Entonces, cuídales significa que cuidemos a los hijos que tiene un niño con, bueno, ya no es un niño, con síndrome de Down y una joven que está asustada, agobiada y cansada. En ningún momento se llamó a ese espíritu, pero como él necesitaba venir, ella necesitaba venir a dar esa orientación a la persona que allí estaba, lo dijo y después al día siguiente lo comprendió todo. Cuando ellos tienen que darnos un mensaje nos lo van a dar de una forma o de otra. En sueños, yendo a un centro espírita lo mejor, estando allí recibiendo un pase puede venir, de mil maneras ellos siempre son los que se ponen en contacto con los otros. Nosotros solo podemos evocar, pero nada más. Nos hacen una pregunta que me ha parecido súper interesante, la hace Daniela Deer a través de YouTube, dice ¿qué podéis decirnos de la cremación? Y os dan las gracias. Ella pregunta concretamente por la cremación, pero es cierto que al fallecer hay muchas formas de despedir a ese ser querido, ¿qué hacemos con su cuerpo? ¿se influye de alguna manera? Bueno, fundamentalmente para la persona que ha desencarnado el conocimiento espiritual es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque sabe si ha estudiado, si tiene precisamente ese saber de las cosas, sabe que en el momento de su muerte, de su desencarnación, su espíritu va a ser lógicamente liberado de la materia, de la parte física y entonces él tiene que marcharse, él tiene que tomar un determinado camino apoyado por su guía espiritual para que pase para el otro lado de la vida, así como por sus seres queridos que están también al otro lado de la vida, que son los que le van a recoger. Aquellas personas que como decíamos al principio piensan que todo termina en la sepultura, se quedan imantados lógicamente al cuerpo físico. Hay varias historias en relación con este tema de espíritus que se quedaron en la caja con él y vieron cómo los gusanos se les comía interiormente. Por eso es tan importante el saber que la vida continúa. ¿Por qué? Porque automáticamente de una forma rápida nosotros sabemos que en el momento de desencarnar tenemos que dar ese paso al otro lado de la vida y entonces la cremación no nos va a perjudicar en absoluto porque ya mi espíritu no está observando la materia, no va a estar observando el cuerpo físico, pero sí para aquellos que no piensan en ello van a estar observando como su cuerpo se está quemando y verdaderamente lo van a pasar muy complicado. Mirad, la materia, el cuerpo físico es como esta blusa. Cuando esté usada, cuando esté vieja la tiraré y me pondré otra. Bueno, pues esto es el cuerpo físico. Cuando una persona muere no debe quedarse nunca viendo su cuerpo, debe marcharse como muy bien dice Juan Miguel porque ¿qué más le da? Que quemen a su cuerpo, que lo entierren, que lo pongan en un altar, que lo pongan donde quieran. No es más que un cuerpo viejo que ya no sirve. Lo que sirve es el espíritu. Por eso hay que aprender a saber que uno cuando cierre los ojos y nos vayamos al otro lado lo primero de todo es llamar a nuestro ángel guardián para que nos lleve de allí y que la familia haga lo que quiera con la materia que es un vestido viejo, un vestido que ya no vamos a usar más, que lo vamos a tirar. La materia es el vehículo del espíritu y debemos cuidarla, sí, porque en esta materia va a viajar mi espíritu los años que me queden aún de vida. no es que estemos todo el día en un gimnasio haciendo pesas y tal, no, no. Es simplemente saber cuidar, saber comer adecuadamente, saber que todo lo que hagamos con nuestra materia, con nuestro cuerpo, no le dañe. Pero cuando yo cierre los ojos mi espíritu saldrá y se irá. a mi materia que hagan con ella lo que quieran. Por eso hay que aprender a saber que cuando morimos no debemos quedarnos en el cementerio, debemos marcharnos con nuestro guía espiritual, con los seres queridos que nos están llamando y nos olvidamos de la materia. Pueden hacer lo que quieran con ella. Tengo que hacer una pequeñita pausa de un minuto, así os voy a dar tiempo también a tomar agua para respirar un poco. Quiero recordaros que existe Mindalia Radio desde hace muchísimo tiempo, la radio del pensamiento positivo. Voy a dejaros con un pequeñito spot y enseguida volvemos porque tengo una pregunta para María Jesús y Juan Miguel muy personal que no sé si querrán contestarme pero bueno, yo aún así se la voy a hacer y ya veremos. Muchísimas gracias y volvemos nada en un minuto. Mindalia Radio no solo escuchas te transformas. Mindalia Radio la emisora del pensamiento positivo donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio la emisora del pensamiento positivo. Estamos de vuelta. María Jesús Juan Miguel como adelantaba me gustaría haceros una pregunta que es un tanto personal por supuesto podéis o no contestarla pero imagino que dedicándoos a lo que os dedicáis debe haber muchos códigos entre vosotros y habéis tenido que tener muchísimas conversaciones. ¿Cuánto tiempo en primer lugar? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Llevamos desde más de 60 años. Más de 63 años. 63 años juntos. 63 años que es toda una vida nunca mejor dicho. Sí, pero nos vamos a decir la edad que tenemos. No, por favor. No, por favor. Innecesario. Unos 45 más o menos. Más o menos. No, pero de verdad me gustaría preguntaros porque todos de alguna forma soñamos con pasar nuestra vida con una persona que nos cuida que nos quiere que nos complementa que nos apoya que nos acompaña en las adversidades de la vida que son muchas y cuando llega un momento en el que ya somos pues mayores somos conscientes de que en algún momento uno de los dos se va a ir primero y otro pues quedará aquí. vosotros con vuestra experiencia en el mundo espírita supongo que habréis tenido conversaciones a lo largo de ese momento ¿cómo creéis que será esa experiencia que también es tan necesaria supongo en esta vida terrenal? pues la verdad es que va a ser pues triste como lógico y natural porque después de tanto tiempo juntos como comprenderán nos vamos a echar en falta uno a otro continuamente no obstante el conocer la doctrina de los espíritus ya desde hace 40 años casi nos ha dado una serie de conocimiento que nos permite ver la vida de una forma distinta diferente porque nosotros sabemos que no nos vamos a marchar nosotros sabemos que vamos a estar esperando también pero que vamos a estar acompañándonos el uno al otro y que en ese intervalo de tiempo lógicamente debemos de estar pues como estamos recomendando a las personas que estén pues ilusionadas con esperanza de que toda la vida tiene lógicamente un ciclo y porque pensamos que al igual que ya hemos tenido alguna experiencia juntos en alguna otra vivencia pues que las futuras también vamos a tenerlo ¿no? porque aquellos que estamos trabajando para la espiritualidad ya desde hace tanto tiempo nos hablan y nos dicen que tenemos que seguir trabajando al otro lado de la vida que es nuestro compromiso y para nosotros es un compromiso verdaderamente bendito ¿no? porque hemos aprendido mucho y sobre todo porque nos ha dado una visión de la vida muy distinta a la que se podía tener si no tuviésemos el conocimiento doctrinario mirad os voy a contar algo ya os digo que nosotros hablamos con los espíritus todas las semanas y el otro día hablábamos con un espíritu y yo me encontraba que me dolían un poquito la espalda y digo ay hermanos que me duele la espalda estoy cansada y el espíritu muy serio me dice ¿de qué se queja? si lo pidió usted así que sigue adelante y digo pues tiene usted razón vamos a seguir adelante y ya se calmará pues con cualquier medicamento lo que quiero decir es que todo aquello por lo que pasamos o nos lo han impuesto o lo hemos pedido y hay que seguir adelante el día que uno de los dos falte pues hombre nos echaremos de menos claro pero también tendremos alegría porque sabemos que ninguno de los dos se va a quedar en el cementerio y viendo como los gusanos nos comen nos vamos a ir porque este es un viaje que vamos a hacer todo el mundo mirad la tierra es un planeta muy grande puede que yo nunca he ido a Nueva York me han dicho que existe bueno pero no he ido y posiblemente ya no llegue a ir nunca más pero me voy a morir y todos vosotros también por lo tanto vamos a prepararnos si a mí hoy me dicen mira que mañana te vas a Nueva York muy bien lo que haré primero preguntar qué idioma se se habla allí qué monumentos debo ver cómo debo comportarme qué nivel cultural tienen cómo son estas personas para llevar una idea porque lo que no puede ser es que yo llegue a Nueva York no conozca la lengua no sé cómo debo comportarme no sé qué costumbres tienen bueno pues la muerte es igual todos nos vamos a morir no os asustéis vamos a prepararnos a no tener miedo a saber que vamos a estar acompañados que vamos a tener a personas que nos están esperando madres que habéis perdido hijos os hará ilusión llegar allí abrir los ojos y ver a vuestros hijos ahí cerca abrazándote o a tu esposo o esposa padres eso es una maravilla llorar pero tampoco aceleréis vuestro al otro lado ya vendrá cuando llegue llegó pero tener la confianza de que no vais a estar solos que vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos muchísimas gracias a mí me encanta que estéis aquí en este congreso despertar espiritual cumbre para el crecimiento personal que estamos en riguroso directo nos están dejando muchísimos muchísimos de verdad comentarios mensajes preciosos un montón de preguntas que no nos va a dar tiempo en esta ocasión a contestar pero yo tomo buena nota para que la próxima vez que os convoquemos que desde ya os aseguro que va a ser muy pronto podamos pues dar respuesta ¿no? algunas de las inquietudes que hoy han quedado un poco en el aire nos han acompañado desde muchísimos lugares México Francia Colombia Perú Estados Unidos Argentina El Salvador Portugal así que bueno muchísimas gracias María Jesús Juan Miguel os dejo un momentito para que os podáis despedir porque realmente la gente os quiere muchísimo bueno pues ante todo queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han mandado pues esas preguntas y que nos han dado pues esas alegrías de saber de ellos de que nos aprecian y que nos valoran porque todo cuanto nosotros realizamos lo hacemos desde el punto de vista de intentar que la gente conozca al igual que nosotros hemos despertado yo recuerdo hace tiempo atendiendo a un espíritu que intentaba esclarecerle me preguntaba ¿y cuánto me vas a cobrar? ¿y qué es lo que te tengo que dar? porque tú me estás ayudando y tú me puedes explicar por qué me estás ayudando y yo le dije pues mira muy claramente hermano te estoy ayudando porque si yo en algún momento determinado en mi futuro estuviese en la misma situación que estás tú me gustaría encontrar una persona que intentase ayudarme para abrir los ojos y comprender el estado que tú tienes ahora que estás en el mundo espiritual donde tienes que caminar tienes que evolucionar tienes que progresar para volver otra vez ah no yo no quiero volver otra vez es que lo necesitas hermano lo necesitas porque tienes que aprender mucho no se te quedó nada por aprender ah sí muchas cosas bueno pues entonces en otra oportunidad tú vas a tener ese ese momento para que tú aprendas en aquello que tú hubieses querido aprender muchas gracias por escucharnos por vernos yo os pediría que no tengáis miedo que tengáis ilusión que sepáis que nadie muere simplemente es un tránsito han hecho un viaje que vamos a hacer todos y que al final nos volveremos a encontrar tener plena confianza nos volveremos a encontrar y eso es muy hermoso porque nos da fuerza nos da ánimo nos da esperanza nos da ilusión y no lloréis de amargura llorar de emoción recordando los tiempos hermosos que pasasteis con ese ser querido que está en el otro lado y veréis como pronto estarán cerca y soñaréis con ellos abrir los oídos abrir los ojos espirituales la mente y veréis como os rodean en casa aquellos que partieron pero que no os olvidan y el olfato no olvidéis que vienen muy a menudo y vais a percibir su aroma y sabréis ah huele como la colonia o el perfume o de mi hijo o de mi marido eso es muy agradable ya lo veréis gracias a todos increíbles como siempre María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández increíbles vosotros y vosotras que nos habéis acompañado muchísimas gracias para nosotros es importantísimo que compartáis este contenido que le deis me gusta ese like que nos ayuda a seguir creciendo y a continuar con nuestra labor que es compartir contenido gratuito de valor con todos vosotros y vosotras en nada poco más de 10 minutos volvemos con el siguiente directo dentro de este congreso despertar espiritual cumbre para el crecimiento personal os veo dentro de un ratito